Cuentos Acroprofanos por Emilia Pardo Bazán Reconciliación Yo la aborrecía como el que más, dijo el semifilósofo. Y cuidado, que la aborrecen los mortales, pero se me figura que mi odio revestía un carácter especial de violencia y desprecio. No solo me pareció horrible, sino antipáticamente ridícula, y me burlaba de sus gestos, del aparato que la rodea, de los versos y artículos que inspira, de las industrias que sostiene, de las carrozas figurando templetes, de los cocheros y lacayos a la Federica, de las coronas de siempre vivas y violetas de trapo que parecen roscones, de los pensamientos tamaños como versas sobre cuyas hojas negras reluce, adherido con goma arábiga, un descomunal lagrimón de vidrio. Groseras representaciones simbólicas que me inspiran en vez de respeto mofadora risa, y que me hacían exclamar al encontrarme por las calles un entierro, ahí va la última mascarada. Como me lleven así, soy capaz de resucitar y de dar el disgusto magno a mis herederos. Quizá ella se enteró de que yo la detestaba tan seria y encarnizadamente. Lo cierto es que una noche, de verano y muy apacible, encontrándome en perfecta salud y sin acordarme para nada de la desagradable acreedora de la humanidad, como me entretuviese en el jardín, respirando el suave aroma de los don diegos y las madreselvas, y recreándome en la fantástica forma que presta la luna a los árboles y a las lejanías, de pronto vi a la muerte. A la muerte en persona, sentada a mi verita, en el mismo banco, y clavando en mí sus profundos ojos de esfinge. ¿Que cómo supe que era la muerte? Bah, se la conoce enseguida, ni más ni menos que si la estuviésemos tratando a todas horas. No creáis, sin embargo, que la muerte se me presentó como suelen pintarla, reducida al estado del mundo esqueleto, armado con una guadaña, sosteniendo un reloj de arena, enseñando los dientes amarillos y entrechocando pavorosamente los huesos. No, no, esas son fantasías de poetas y pintores. No se necesita reflexionar mucho para comprender que entre lo que llamamos muerte y el periodo en que el cuerpo se convierte en esqueleto pelado, media una distancia grande que solo salva la imaginación, y que significar la muerte por medio de un armazón óseo es como si figurásemos el nacimiento con un poquillo de albúmina o un germen invisible. La muerte que se me apareció era una mujer bella con todas sus carnes, mórbidas y frescas aún, si bien descoloridas. A no ser por la palidez intensa de la cara y los brazos que llevaba descubiertos, la muerte parecería vivir. Sus pupilas grandes, fijas y dilatadas, miraban de un modo interrogador. Vestía, según pude distinguir a la clara luz de la luna, de una gasa color azul de cielo salpicada de puntitos menudos que relucían como estrellas. Desde que se sentó a mi lado, la templada atmósfera se enfrió, como si soplace una brisa húmeda y glacial. Al pronto no me atreví a interrogarla. Estoy seguro de que a ti, lector, te sucedería lo mismo. La muerte, vista de cerca, por más que se adorne y componga, siempre infundirá una miaja de respeto, es decir, de asco. Y advirtiendo ella lo que me sucedía, se adelantó a hablarme con voz sumamente dulce, insinuante y melodiosa, que suscitaba el presentimiento o el recuerdo del sonido delicadísimo de una flauta de plata. He venido, dijo blandamente, a que hagamos las paces. No me avengo a que todos me miren con repugnancia y a que mi nombre sea un espantajo. ¡Qué injusticia! De venir al mundo deberían espantarse los hombres, pero ¿de salir de él? Y mira si será chiquillada. Lo que más me duele es que me llamen fea. Dime sinceramente, ¿soy fea yo? ¿No es mucho más feo nacer? ¿No es más prosaico, más doloroso, más sucio, más difícil, hasta más ridículo? Piensa cómo se nace y cómo se muere y manifiéstame tu opinión. Muertes bellas, heroicas, grandiosas, recordarás infinitas. Nacimiento heroico no cede ninguno. El hombre cuando nace solo afirma su existencia orgánica. Al morir, en cambio, ¿cuántas cosas grandes se han afirmado generosamente? Ideas altas y nobles, santas creencias, sentimientos ardientes y profundos. No es cierto que hay vidas que no tienen más valor ni más significación que la que yo vengo a prestarles en un momento supremo. Hubo hombres, a centenares, que solo viven porque murieron bien. Estoy enterado, contesté de mala gana. Un bel morir, como dijo no sé quién. Y a fe que no soy el único que ignora quién dijo esa sobada frase. Tú tienes razón, hermana muerte, pero mira, no lo podemos remediar. No nos haces gracia. Desde que estás ahí, por ejemplo, siento frío y se me ha encogido el corazón. Sin embargo, apostaré a que me has encontrado menos fea y, sobre todo, ya no te parezco risible. Estoy segura de llegar a agradarte, a conquistarte si me sigues tratando. ¿Quién sabe? ¿Podrás amarme quizá? En eso me diferencio también de la vida. A esta se la recibe con alegría y alboroso. Se espera de ella todo lo bueno, todo lo apetecible, las cosas más bonitas y seductoras. Y pregúntale a tus semejantes, pregúntate a ti mismo si la insolente ladrona de su ayacaras cumple lo que prometió. Pregunta, sí, si alguien queda satisfecho de ella, si hay alguien que no la maldiga, si hay quien, después de arrancarle la máscara, se aviene a recibirla de nuevo con su secuela de dolores, berrinches y aburrimiento intolerable. En cambio, ¿quién se queja de mí? Observa cómo los que yo me llevo dejan traslucir en sus facciones inexplicable alivio, expresión de conformidad, de sosiego dulce y plácido. Es que yo les colmo a todos las medidas, doy a cada cual lo que soñó. Eres una elocuente abogada, respondí a la muerte procurando desviarme de ella con disimulo. Y casi me vas persuadiendo. Sin embargo, hay en ti algo difícil de soportar, y es eso de que no sepamos a dónde nos conduces. ¿Será a sitios peores que la tierra? Imposible, respondí con gran fe. La palabra que acabas de pronunciar es la condena de la vida, respondió la mujer pálida, fascinándome con sus enigmáticos ojos y atrayéndome como atrae lo desconocido, hasta tal punto que, involuntariamente, me acerqué a ella. Y notándolo, me sonrió, y me pasó por la cara unas flores marchitas que olían a cera y a incienso. Al respirarlas, empecé a sentir que la muerte era una sirena. Lo que no te perdono, exclamé reaccionando, es tu maldad, tu impía y cruel acción de llevarte a los que amamos. Comprendo que si me llevas no resistiré ni protestaré, pero hay de ti si te acercas a los seres preferidos. ¿Cómo no quieres que te maldigan los que te ven llegar tranquila e inevitable, cuchillo en mano, para separarle el corazón en dos mitades, llevarte una y dejar la otra aquí, llorando gotas de sangre y hiel? Vamos, muerte, ahora sí que no tienes nada que alegar en tu defensa. Jamás nos reconciliaremos contigo si tocas un pelo de la cabeza sagrada. Por eso te llamamos tirana y odiosa. Por eso tu aspecto nos crispe y nos indigna, y nunca nos habituaremos a ti, maldición de Dios que pesa sobre nosotros. La mujer del rostro pálido permaneció algún tiempo callada sin contestar a mi invectiva. Al final lentamente puso mano de hielo en mi hombro y dijo, con acento que penetraba hasta las últimas capas del cerebro. Es cierto que separo a los que se aman, que desanudo los brazos, que aíslo las bocas, que pongo entre los cuerpos la valla de bronce del sepulcro, que traigo al espíritu la indiferencia, a la memoria el sopor, que me río irónicamente de los juramentos en que se invocó la eternidad y que el llanto no me apiada ni el dolor me importa. Pero en cambio, ¿en cambio qué? No hay beneficio que tanto daño pueda compensar. Sí lo hay. En cambio, óyeme bien, soy la vengadora segura, infalible, que nunca falta. Tarde o temprano cumplo los sacrílegos deseos y entrego al enemigo la cabeza del enemigo. Y pasó por la faz de mármol de la muerte una vaga sonrisa de complicidad con la pasión, pasión que en aquel momento sentí con rubor que me subyugaba. Reconciliado enteramente con el espectro, le tendí los brazos en un transporte de rencor satisfactorio y de feroz alegría. Y no tuve tiempo de avergonzarme y arrepentirme de este anticristiano impulso, porque la muerte había desaparecido y solo quedaba a mi alrededor el silencio, el olor de las madreselvas, la luna convirtiendo en lagos sin límites las lejanías y los términos del valle, y la majestad tranquila de la inmortal naturaleza. Fin. 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 Fin.